Graduándose a esta generación, siendo uno de los temas más importantes que le preocupan a los poblanos y a las poblanas, vamos a iniciar otra generación. Por eso queremos seguir invitando a jóvenes para que formen parte de esta noble labor de mantener segura Puebla. La edad de reclutamiento tiene que ser a partir de los 18 años. Para registrarse pueden pedir los informes al número 22-22-18-5489, al WhatsApp 22-28-78-9763 o directamente en la Academia de la Policía Municipal.